El capítulo comienza con Hunter alistándose y alistando su capa, tejiéndola y tejiéndola, y aunque el resultado no le gusta, aún le gusta. Ok, tal vez es algo muy ridículo. Más adelante vemos ahí de que los guardianes del emperador llegan y ofreciéndole una carta a Hunter, quien la mandó el mismísimo emperador. Diciéndole a Hunter escrito de que tendría que realizar un pacto, un pacto que se llevará a cabo hoy, y que lo considere como una práctica. Al fin, Hunter va a aprender algo de su padre. Más adelante vemos ahí de que el guardián de los abominables llega y termina rechazando la oportunidad de Hunter, ya que este lo cree como un perdedor, un iluso, un nerd. Pero Hunter le dice que es el guardia adorado y que no merece ser tratado así, hasta el guardián de los abominables le arrebata su capa. ¡Qué feo! Hunter le dice de que ya basta, pero él insiste, insiste de que es algo un poco gaseoso. Y le dice, para que sea el gran guardia adorado que es, y poder realizar el pacto que él le está haciendo, tendrá que buscar a las mejores brujas y brujos de las islas sirvientes que haya. Y Hunter se pregunta, ¿en dónde las voy a encontrar? Pero este le dice que no es problema suyo. Más adelante vemos de que Willown entrena para un club. Hay varios clubes en este lugar, en la escuela Hepzai. Y vemos ahí de que hay clubes, por ejemplo, de arte, de magia oscura, hasta Luz abrió su propio club de libros de Asura. Y ahí llega con una perdedora, que le bulea tanto, pero ahí a Mitty le defiende. Más adelante vemos ahí de que ambas están mirando los libros de Asura, y suponen de que la creadora sea un elfo, o una humana. Pero más se van por un elfo, ya que es algo interesante. Más adelante vemos ahí que el profesor de Willow, le dice de que no ganarán este año, y que es una perdedora. Hasta el profesor le insulta, ¡qué feo! Más adelante vemos ahí de que Willow ve a Hunter con unas acrobacias. Y este le dice que se llama Caleb, otro nombre que él finge que se llama así. Más adelante vemos ahí que Hunter considera la oportunidad. Y termina yendo a su equipo de Willow, ¡wow! Más adelante Luz y Amity llegan a la tienda de Asura, pero es cerrada. Ahí vemos de que Willow, tras mucha desesperación, logró encontrar al alumno perfecto para este club. Y vemos ahí de que Hunter tiene acrobacias muy buenas. ¡Wow! Debió de entrenar tanto, y muchos aceptan la oportunidad de unirse al club Willow. Ahí vemos de que Hunter, luego de ver cómo son los perdedores en esta escuela, según él, dice que son patéticos. Pero Willow le dice que les dé otra oportunidad. Pero bueno, él le dice de que son perdedores. Más adelante vemos que Willow utiliza su magia para llevar a Hunter al patio del colegio. Y ahí lleva con varios magos, magos profesionales. Y que ambos insisten en hacer esto. Y así lo van a lograr. Vemos ahí que Amity y Luz están muy tristes, ya que no han logrado encontrar nada de esto. Para ahí, supuestamente encuentran ahí la creadora de Asura, por lo que ella escapa. Más adelante vemos de que Hunter y el equipo de Willow están a punto de lidiar con los campeones de, bueno, los abominables. Y mediante una batalla logran ganarles. Y al fin, Hunter revela su identidad. Diciendo que no se llaman Caleb, sino Comter. Ahí se presenta con los guardianes. Diciéndoles de que lo van a capturar y lo van a llevar ante el guardián de los abominables. Por lo que ellos se van. Hunter, al ver la oportunidad que este tiene, le pide al guardián de los abominables que le devuelva su capa. Por lo que este le devuelve. Pero Hunter, al ver esto, ve que por fin hizo una amistad. Una amistad que nunca va a olvidar, pero ya lo arrebato. Por lo que Hunter tendrá que enmendar sus errores y al fin lograr hacer amigos. Más adelante vemos de que Luz y Amity están persiguiendo a la supuesta creadora de Asura. Pero sin embargo termina siendo una impostora. Que es otra alumna. Y los lleva contra el mismísimo Tibuls. Por si no lo sabían, este personaje juró venganza contra Eda tras arrebatarle su mercado de pociones. Y más adelante vemos de que jura venganza hacia Luz. Ya que este le ha arrebatado también su mercado. Y vemos ahí que intenta, intenta, pero este siempre fracasa. Pero bueno. Más adelante vemos de que le dice a Luz de que será una patética bruja. Y que nunca lo va a lograr. Más tarde, Amity logra ver esto y se entristece también. Por lo que le tira un puñete a Tibuls. Y vemos ahí de que ambas escapan. Ahí está Hunter. Y al parecer defiende a sus amigos del guardián de los abominables. Diciéndole de que todo esto es su culpa. Y que ellos no tienen la capacidad para realizar el ritual del pacto. El guardián entiende. Hasta le devuelve su cuenta de Benstagram. En ese mundo se le considera como Benstagram. No Instagram como en nuestro mundo. Ah, incluso también le devuelve su capa. Arreglándola y poniendo unos simples detalles. Como mejorarlo bastante. Vaya. Ahí llegan con Amity y Luz. Willow le dicen que el día de hoy han hecho amigos. Incluso uno de ellos se llamaba, bueno, Hunter. Y que es el guardia dorado. Y que ahora sí lo consideran como un amigo. Ahí Luz y Amity se sorprenden. Ya que es Hunter. El chico que ambas chicas conocen. Y así termina el episodio. Yo digo supuestamente que en el siguiente capítulo. Ambas chicas le van a decirle a Willow de que está cometiendo un error. Ya que este es el guardia dorado. Y que poco a poco les va a traicionar. No.